Están a punto de ver el día de Bunny Burrita La primera producción de Bunny La 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 que aguita más rica La película más graciosa del mes La primera producción de Bunny Burrita Protagonizado por Bunny Burrito Dirigido por Sara González y Marisol Escobar Tengo ganas de un pucho Voz de Marisol Escobar Ah, es muy caro esto Oh, estoy disfrutando de un día soleado y mi cerveza corona Sara, I love you, te extraño mucho Mira, soñar con Marisol Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta luna está a guitarra Yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré